Violencia, contenido apto para toda la familia. Contiene subtítulos en texto escondido o close caption. ¡Rafagol! 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 Con la mejor jugada del partido. ¡Rafagol! Con el mejor equipo deportivo. ¡Rafagol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Rafagol! 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 Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches. Bienvenidos. Aquí estamos para presentar el super debate. El programa diferente a todos en radio y televisión. En radio lunes a viernes. Este debate de 12 del día, 3 de la tarde en emisora Claridad. Incluyendo los festivos. Ya jueves antes, viernes antes. Esta semana tenemos debate normal. Y... Las transmisiones de fútbol con Nacional y Medellín. Y los domingos se envío en directo por Teleantioquia. Bueno, Jornada del fútbol. Tenemos que Colombia ganó. Colombia ganó el partido amistoso que tenía. Por fin. Enfrentamos a un equipo serio en la era Peckerman. Siempre enfrentamos equipos de sonido. Equipos de solteros y casados. Esos partidos de solteros y casados que programa Peckerman. Esta vez ya enfrentó un equipo serio. Y ganamos. Tres goles por dos. Colombia femenina en el suramericano. Acaba de terminar el partido. Empató con Uruguay 1 a 1. Y Colombia clasifica al mundial de la categoría en el mes de noviembre. Que se va a realizar en Montevideo de Uruguay. Clasificó Brasil. Clasifica a Uruguay por ser el país sede. Y Colombia. Tres equipos de Sudamérica estarán en el mundial. Y Colombia estará presente. En el fútbol profesional. El Deportivo Cali. Derrotó a Leones 2 por 1. Gustavo me dice que le regalaron un penal. Y con eso ganó el Deportivo Cali. Más marcadores. Águilas. Derrotó a la equidad. Dos goles por uno. Y ya es tercero Águilas. En el Río Negro. Medellín 2. Tolima 2. Anoche. Ya en las extremidades del partido. El Tolima empató. Lo mismo le aconteció nacional hoy. Envigado 2. En el tiempo de reposición. Empató el envigado. De estos temas vamos a hablar en algún momento. Joana buenas noches. Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y muy buenas noches para todos nuestros televidentes que están ahí conectados con el Superdebate. Pues le cuento que Nairo Quintana quedó como subcampeón de la Vuelta a Cataluña. Quedó detrás del campeón el español Alejandro Valverde. Quien gana por tercera vez esta vuelta. Pero desafortunadamente Egan Bernal quien iba detrás del campeón. Sufrió un accidente justo a 6 kilómetros de la meta. Y pues debido a su caída ya Nairo Quintana tomó su posición. Quien quedó de subcampeón. Bueno, gracias Joana. Y felicitaciones a Nairo. Estamos empezando este año el ciclismo internacional. Y haremos fuerza por todos los colombianos. Aquí les vamos contando qué pasa con el ciclismo. Y esta noche tenemos premios. Las personas que nos llamen van a participar de los siguientes premios. Así que tienen que llamar y estar pendientes, Joana. Así es. La invitación es para que comiencen a marcar nuestras líneas telefónicas. Porque estaremos sortando diferentes premios al final de la emisión. Desde ya pueden marcar nuestras líneas telefónicas que aparecen en pantalla. El 232-4604. O el 018-051-5015. Esta línea es gratuita. Es una línea nacional para usted que se encuentra fuera de Medellín y fuera del área metropolitana. Estaremos sortando unos espectaculares tenis Converse que nos regala las tiendas Fusion. Además de en función tiendas puedes comprar a crédito y sin cuota inicial. También para los amantes del fútbol estaremos sortando este espectacular balón de Wplay.com. Porque ahora Wplay.com es fácil, entretenido de jugar y acertar. Ingresa allá y regístrate y gana con Wplay.com. Bueno, gracias Joana. Entonces hay que marcar. Y hoy tenemos una pregunta fácil. En la pregunta de Rafa Gol pensando en grande. La tiene precisamente el hombre que está monitoreando el chat e interactuando con todos los ciudadanos. A Don Elkin Labo. Buenas noches. Hola, Don Rafa Gol. El saludo muy cordial para usted, para todos los televidentes de Antioquia, de Colombia, del mundo. El saludo muy cordial. Recuerde nuestra cuenta en Twitter, arroba rafagol-linares. Nuestra página en Facebook es Rafa Gol al aire. Y allí pueden ustedes participar de la pregunta pensando en grande con Rafa Gol. Ayer se celebró el día del locutor. Y a propósito del día del locutor, señoras y señores, la pregunta muy sencilla. ¿Cuál fue la primera emisora que se creó en territorio colombiano? Pistas. Esa primera emisora tuvo tres letricas. Pero, meses más tarde, cambió el nombre La Voz de. Y tiene el nombre de una ciudad hecha en Ojoda de la costa norte de Colombia, Muñeque Burro. Ahí está, señoras y señores, las pistas. Pueden decir una de los dos nombres cuya emisora fue la primera en este país. A propósito de los equipos tradicionales de Antioquia, pues sí. Se empató por parte de Independiente Medellín y Atlético Nacional. Igual resultados dos por dos. Medellín el día de ayer. Hombre, el resultado uno diría claro. Lamenta el hincha de corazón porque terminando el partido el equipo rojo iba ganando. Y a nadie le gusta empatar. Ir ganando buena parte del compromiso que el empate del deporte es Tolima. Pero en la tabla de posiciones Medellín no tiene problemas. Tiene el 70% de la clasificación. Eso sí. Me parece... Y veo muchos errores en temas defensivos. El regreso del equipo cuando ataca, pierde el balón. Y me parece que hay que darle un poco más de exigencia al técnico de Independiente Medellín. Porque me parece que falta trabajo. Corregir muchas fichas. Sobre todo en el tema defensivo. Es que no siempre va a enfrentar un Tolima, equidad y compañía. Cuando enfrente los famosos grandes que. Y de Atlético Nacional se confió el equipo verdolaga ante un envigado. Que me parece que hay que darle mérito a un equipo naranja. Que con un solo jugador de Atlético Nacional. El salario de él, yo diría que se le paga a todo envigado fútbol club. Pero tiene un muy buen técnico envigado. Un equipo muy liviano. Yo le pongo envigado dos, tres jugadores de experiencia y de categoría. Y hacen maravillas en el fútbol colombiano. Nacional se durmió. Confiado el equipo verdolaga al final. Señoras y señores. Este es el super debate con los temas polémicos del día. Bueno, muy bien. Donet Quilabo. Y vamos a presentar las camisetas. Creo que tenemos sorteo de camisetas. De una vez vamos a sortear. Entre las personas que escriben el super debate. Arroba rafagol.com A ver la camiseta en primera instancia del equipo atlético nacional. Aquí está, está la camiseta que vamos a rifar. En estos momentos, señor Lavo. Del 1 al 11,793. 5,900. 5,900. Señoras y señores. Dice así. Hola, amigos del super debate de rafagol. Los veo desde mi Manizales del alma. Soy hincha del equipo atlético nacional desde que nací. Quiero ganarme esta camiseta del equipo verdolaga. Me ha gustado la actuación de Monetti. No olvido a Franco Armani, pero Monetti lo ha hecho muy bien. Felicitaciones. Quisiera que en Manizales hubiese un programa como el super debate de rafagol. Pero por Teleantioca lo puede ver, señor. Allá lo veo, demasiada gente, mucha gente. Sí. Así que vía correo le estaremos haciendo llegar el premio. Vamos con la camiseta. La que sigue, la que sigue. La del Independiente Medellín. La de Hernán Pertún. Sí, señor. Nos la regaló él del 1 al 6,015. Del 1 al 6,015. 1,000. 1,000. Cerradito. Dice así, buenas noches a todos. Soy Margarita Sierra Bedoya. Quiero ganarme la camiseta de Independiente Medellín, mi rojo del alma. Le pregunto a don Gustavo, ¿le gusta Rescalvo como técnico de Independiente Medellín? Respondo por él, no. Me parece, oiga lo que pone, me parece un papacito Rescalvo, pero en la dirección técnica le falta. Dice Margarita Sierra que ganadora. Bueno, muy bien. Nos queda la de Millonarios. Del 1 al 3,066. 2,000. 2,000. Cerradito también. No. Dice, soy antioqueña con el corazón azul. Ese es el título. Mi nombre es Rocío López, hincha del equipo de los Millonarios. Siempre me ha gustado el color azul. El actual campeón del fútbol colombiano para que no lo olviden. Un saludo para todos ustedes. Los veo y los escucho. Les escribo desde el municipio de Envigado. Mi nombre es Rocío López. Ha ganado la camiseta de los Millonarios. Bueno, muy bien, don Elkin Labo. Y ahora sí, nos vamos a la polémica. Nos vamos al debate. Y el debate lo presentamos a esta hora a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton. Un hotel cinco estrellas. Amabilidad y excelencia. La vida es un lujo en el Hotel Dan Carton. Es el lugar donde la variedad es característica. Es ese lugar donde vas cuando vas a comprar. El Diamante, donde todo comenzó. Estamos con vitrinas de lujo. ¡Qué vitrinas! Me encantan estas vitrinas. Para su negocio. De la mejor cara a su negocio. Exhiba con lo mejor. Vitrinas de lujo. Centro Comercial Metro Hueco Local 107. Y el PBX 448 2388. Vitrinas de lujo. ¡Qué vitrinas! Y estamos con Globa Sport. Líder en Mercadeo Deportivo y Entretenimiento. Globa Sport es su mejor publicidad en los estadios colombianos. Y estamos con Supertiendas Olímpica. Una marca 100% colombiana comprometida con brindarle a tu familia siempre precios bajos. ¡Siempre olímpica! Bueno, ahora sí, vamos al debate, a la polémica. Hoy Nacional perdió o perdió, ¿no? Empató el partido. Sí, perdió. Uno ganando el partido. Perdió. Y en el tiempo de reposición se deja empatar. Le damos la bienvenida a esta hora al hombre que no tiene pelos en la lengua, va siempre al frente con la verdad. No se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuánto parezón tres mosca. Luciano González Equea, bienvenido. Gracias, señor director. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. ¿Qué tienen de común? La selección Colombia, Deportes Tolima y Envigado. ¿Tienen de común una palabreja que hoy escuché? No me acuerdo si fue el técnico de Envigado o quién sería. Colombia. Carácter. Carácter. No sentirse derrotados y pelear hasta el último minuto por una causa. Eso tienen de común. Colombia con un primer tiempo infame, pasado por encima por Francia, que nos lleva siglos en fútbol y en títulos. Carlos, remonta en el segundo tiempo y acaba por ganar. ¿Quién hizo el tercer gol de penalti? ¿Quién hizo? No me acuerdo. ¿El Galáctico? Ah, el Galáctico. No, yo sí me acuerdo. Yo sí me acuerdo porque sufrí por ese cobro lo indecible. Sí, claro. Yo decía, Ave María. Para que no lo metieras. Ave María. Aquí están los recuerdos de por qué fue eliminado Medellín del campeonato pasado. Ave María. Pero bueno. Adentro de esta cosa casi lo tapa el portero francés. ¿Qué tienen de común? Vea, casi lo tapa. Tafonazo de eso no lo tapaba nadie. ¿Qué tiene de común el equipo de Portes Tolima? Carácter, en el último minuto empató el partido frente al Medellín. Y ya en Vigado, exactamente lo mismo. En el minuto 93 empata el partido. Pero hay una pequeña diferencia entre todos. Que la victoria de Colombia fue legítima y sin manchas. Que el empate del Tolima no tuvo injerencia de nadie. Y el empate de en Vigado tiene la injerencia de un señor que se disfraza de árbitro. Que tengo entendido que es comunicador social. Que se dedica a esa profesión. Que se dedica a ser comunicador social. Y cuelga el pito porque ese pito le queda grande. El señor Ararán. En el gol de en Vigado hay una jugada previa que falta sobre el señor Alexis Enríquez. Pero él dirá. Pero él dirá. Y los enemigos de Nacional. El escuadrón rojo dirá. Pero fue que hubo un penalti. De acuerdo. Fue una mano de Aguilar. De acuerdo. Hubo un penalti. Hubo un penalti. Mano abierta arriba. Hubo un penalti. De acuerdo. Pero si él no pita el penalti. No puede dedicarse a compensar el partido. Y lo compensó. ¿De dónde se perdieron tres minutos en el segundo tiempo? ¿De dónde se perdieron tres minutos en el segundo tiempo? Y permitió la continuidad de la jugada. Que generó el empate del equipo de Envigado. Dos faltas graves. Perjudicando a Envigado. Y perjudicando a Nacional. Y eso no. No opta para decir que es un mal árbitro. El señor Ararat. Pero Nacional no empata por Ararat. Nacional empata por sus fallas. Ah. Nacional empata por su exceso de confianza. Nacional empata porque. Es superior. Y eso lo saben ellos. Es superior a Envigado. Y eso lo saben ellos. Y lamentablemente. Cuando tenía ya. Que cuidar el partido. No lo cuidó. Y quiso irse a buscar el tercer gol. Y lo pagamos caro. Para mí ese empate no es un empate. Es una derrota. Es una derrota. Que bueno se. Se hizo en el campeonato colombiano. Se presentó en el torneo colombiano. Perfecto. Y no se. Y no se. Que esta Nacional. Creo que de decimoquinto. No se. Yo no miro la tal tabla esa. Porque ya también hay que mirar la última fecha del campeonato. No. Porque con todo ese alegato. Suido Nacional es líder. Bueno. O me equivoco. Pero si esos. Excesos. Van a presentarse en la copa libertadores. Ante cualquiera. Llámese Delfín. Llámese Melec. Llámese Bolívar. Ante cualquiera. Se pagan caro. Se pagan caro. Porque no tienes tiempo de recomponer. Y yo no entiendo. Porque el técnico de Nacional. Salió contentísimo. Y echando. Echando campanas el vuelo. Y estaba contento. Y jugó bien el equipo. Y no voy a regañar a los jugadores. Los tienes que regañar. Los. Los tienes que regañar. Porque independiente. De las fallas arbitrales. Hoy protuberantes. ¿Quién le dijo a la verdad que le? Que le. Que le. Que le. Que le le la figura del campeonato. ¿Quién le dijo al señor árbitro este que le la figura del torneo? Señor y que le. Que se lo dijo a él. Para que se sienta la figura del torneo. Dedicate a la comunicación social. Que puede que ahí. Triunfes. Y le quites el puesto a los jugadores comentaristas de fútbol. Puede que ahí. Triunfes. Pero colga el pito que te queda muy grande. Y en fin. Yo siento que perdimos el partido hoy en la Plaza de Envigado Bueno señor González Generalmente en los segundos tiempos siempre hay dos minutos de reposición Generalmente en todos los partidos, revise Hoy hubo cinco cambios y más o menos en cada cambio ahí se fueron los tres minutos Fuera de eso hoy la cancha estuvo enfangada, es muy mal estado Y en el segundo tiempo hubo muchas faltas donde perdieron Yo creí que el árbitro iba a adicionar cinco minutos Dio tres y en dos minutos le hicieron el gol a Nacional A ver, señor Osorio, bienvenido al debate A usted, anoche le pasó lo mismo, hombre Medellín ganando el partido y ya cuando estaba finiquitando el juego Le hacen el gol y le empatan el partido Yo creo que fue más triste para Nacional porque es que Nacional ganaba 2-0 Y cuando uno gana 2-0 está liquidado el partido Es decir, no saber manejar, hacer lo que Reinaldo Rueda hacía, fútbol control Pero es que hay técnicos que creen que el fútbol control, que es manejar el partido No meterse totalmente atrás, sino darle buen manejo a la pelota Meter jugadores para tocarla, para confundir al contrario, para desesperarlo Ellos creen que eso es antifútbol, yo no sé Hay técnicos que parece que creen eso Ahora, quiero explicar una cosa El equipo que cierra el partido No propiamente es porque tiene que defenderse, no Eso me parece que está equivocado Es un concepto erróneo el que piense que yo soy de esos Que para cerrar un partido Oiga pues, yo soy de esos Que para cerrar un partido No dirigen ni el equipo en la esquina Que para cerrar un partido Yo soy de esos Hay que defenderse, no Hay que meter hombres, es para manejar la pelota Y hacerse fuerte en zona 2 Y yo creo que manejando esas cosas En la mitad, uno puede alejar el peligro del arco ¿Cuál es la zona 2, hombre? Tener la pelota, tener la pelota Y desesperar al contrario Porque ayer, vea, el Tolima El Tolima empató, empató Porque había jugadores del Medellín Que arrastraban las piernas y estaban en otro planeta Porque no me venga a decir Que Tolima me empata cuando sacó a todos los volantes Sacó a Carrascal, que para mí fue el mejor jugador de Tolima Que jugador ese, me sorprendió Sabe con la pelota La quita bien, la entrega bien Tiene visión periférica Inicia el juego Y lo inicia muy bien Y sin embargo el técnico lo saca Ahí Medellín tenía que haber aprovechado Para apoderarse de la mitad de la cancha Error allí Error Porque el técnico mete a goma Ahora, el técnico tuvo una medio visión Meter a goma Pero es que goma no está Entonces, allí Allí fue un error No, yo creo que hubiera metido otro jugador A Cataño Dígalo sin miedo A Cataño No, podría haber sido Para que maneje Podría haber sido Restrepo El huevo Sí, Daniel Restrepo Restrepo no es más que Cataño Vea, es que es más Me la juego hasta con Castro Y lo pongo de volante Hasta con Castro Y me la pongo Y lo pongo de volante Para que arranque desde atrás Y arrastre marca No sé Tener la pelota Porque ayer Tolima Ayer Tolima Metió Cuatro delanteros Pero la pregunta a mí Era a quién les llevaba la pelota Porque entró Clay de la Alzate Y pobrecito No la tocó No, no Es que Tolima empató Por culpa de Independiente Medellín Así de sencillo Y mire En el caso En el caso hoy De Atlético Nacional Primero tendrías que partir Luciano De que vos Hoy en la transmisión Después de media hora De ires y venires Aceptaste que hubo mano De Aguilar Lo dije ahorita En el comentario No papito Pero tenías que haber arrancado Por ahí Porque te pegaste a llorar Que no Que es que a Enrique Lo faulearon ¿Quién lo fauleó? ¿Quién lo fauleó a Enrique? Obviamente no lo va a saber Porque vos No, no El jugador de Envigado Salta bien Lo raro es que lo viera Díganlo A usted que estaba Claro El jugador de Envigado Salta apoyándose en Enrique Y eso se llama falta Se llama faula Salta empujando casi a Enrique Y eso se llama falta ¿Pero qué lo va a saber? Lo raro es que lo viera No, no, no Y mire De Nacional Sabemos cuáles son tus comentarios Sesgados Malintencionados Ridiculizando al equipo Hasta ahora Eso lo sabemos todos ¿Qué lo va a saber? ¿Qué lo va a saber? Eso que vos acabas de decir Es la definición De lo que dicen Debo los hinchas del Medellín Así No necesito sino Ponerle dos puntos Y eso es lo que dicen Los hinchas del Medellín ¿Y qué dice Debo las hinchas de Nacional? Que te creen mucho Bueno, pero Terminemos el tema De Medellín De Nacional Está hablando No, no Y voy a hablar De la irregularidad Del fútbol colombiano Mire, mire Nacional es primero Y hoy le empatan el partido Y en el partido pasado Frente a Bucaramanga Jugó mal el segundo tiempo Lo pasó por encima Bucaramanga Medellín También tiene problemas Y problemas graves Problemas defensivos Junior Junior acaba de perder Hace tres días Con Envigado Lo paseó Y le ganó 3-0 Y sigo Río Negro Inició muy mal el campeonato Y ahora está de cuarto Y sigo Huila hoy Se metió de quinto Y damnificó a Patriotas Y a Huila le ganó Medellín Le ganó 3-0 No, es muy irregular Es muy irregular Está así igualitico Después sigo Patriotas Y Patriotas ha perdido Con cualquiera Se hace fuerte solamente Local Sigo El Deportivo Cali Que es flor de un día Pierde hoy Mañana Mañana me dio gana O empata Y Once Caldas Que fue flamante líder Hoy está octavo Así de sencillo Eso que indica Eso que indica Que la irregularidad Pero siempre diré Que es mejor corregir Sobre victorias Así igualitico Un candidato a la presidencia Cuando estaban las encuestas De primero Sacaba pecho Y decía Es el fruto De mi trabajo Es La gente Reconoce mi trabajo Y cuando lo bajan De las encuestas Ya empieza a decir Que todavía Hemos acabado esto Y que todavía No han elegido presidente Pero cuando estaba de primero Era el fruto De su trabajo Cuando Medellín Estaba de primero Todos Están alineados Todos Nos están siguiendo Ahora el campeonato Muy irregular Si Si No hace ese linchazo Ahí te entenderán Pero yo si te entiendo Tranquilo Seguimos en el debate Un saludo a Augusto Velosa Que está por los lados del Valle En la realización del DRAP Por eso no nos acompaña Pero está Juan Diego Arroyave Buenas noches Bienvenido Juan ¿Qué tal? Un saludo especial para ustedes Para todos los televidentes Me lo voy a robar un minutico Mi querido señor director Porque no puedo dejar pasar esta fecha Porque es que hace un año Se fue mi luz Mi todo Mi guía Mi amigo Mi parcero Mi padre Don Elpidio Arroyave Que está en el cielo Guiándonos Y hoy Hace un año Se nos fue Y no puedo Pues como dejar pasar Este momento Para recordar A la persona que encauzó Y nos llevó por este camino Nos metió en el periodismo La radio El amor por la radio Por la televisión Porque fue un hombre De los medios Que no como realizador Sino como oyente Como televidente Y en eso Le formó a él Un punto de crítica Para estar siempre atento con uno De verdad No podría Señor director Dejar pasar este momento Y era que era Para recordar El alma De mi padre Que lo recuerdo con el corazón Te acompañamos gordo Te acompañamos de corazón Tus amigos Sabes que sí Bueno Pero como dice El teatrero El espectáculo continúa Entonces Mire Temas para tocar Es que hay muchos Hoy por ejemplo El caso del Atlético Nacional Creo Que se le están Venciendo plazos A algunos jugadores De Atlético Nacional Ya Ya hay jugadores Que por ahí No entran Dentro De ese Circuito Que pretende El técnico Almidón Dentro del esquema Táctico Hay jugadores Hoy se cometieron Muchos errores En entrega de pelota Lo que permitió La reacción Del envigado Eso hay que míralo Desde ese punto De pronto Aparte de lo del árbitro Ignoremos el árbitro No hablemos del árbitro En esta ocasión Hablemos de lo que En lo que falló Nacional Uno después de tener Un partido Dos por cero Es para cerrarlo Y para entrar A aplicar El tema Defensivo Que ha sido Muy claro En el técnico Almidón Un equipo Que no permite Reacción del rival Un equipo Que achica espacios Continuamente Sobre la elaboración Ofensiva De los equipos Que enfrenta Y hoy No fue ajeno a eso Le permitió A envigado Reaccionar Y por eso Se llevó ese empate Mire que no hubo Concentración Por eso hablamos De que hay jugadores Que no entran ya No están entrando Dentro de ese circuito Fueron muchos los varones Que se perdieron Y por eso ese empate En Bucaramanga Esta semana Ojo En Bucaramanga Esta semana Pasó lo mismo Mire que no fue El equipo influyente ¿Quién fue el equipo Protagonista? El Bucaramanga Y eso Debe haber preocupado Al técnico Almidón Y lo escuchamos En la rueda de prensa Ahora al final Del partido Contra envigado Donde él No estaba Satisfecho Con lo que había Hecho Nacional Que había temas Para tratar Y para tocar En la parte individual Y en la parte sistemática Del equipo Porque hay jugadores Que todavía no entran En ese entorno Entonces son para tocar No estamos hablando De una catástrofe Del equipo deportiva No Porque en este momento Es el líder Es el líder Pero Corregir sobre ese liderazgo Me parece que Lo mejor que puede hacer El técnico Para tener a un equipo Que esté Para enfrentar Copa Libertadores Y para enfrentar Lo que resta del torneo Y protagonizar el torneo Que es para lo que se Confecciona Este Atlético Nacional Y la Copa Libertadores Creo que es Creo que es El momento Para ir tomando Todos los correctivos Necesarios E ir formando Este equipo Que ya es hora Ya es hora Profe que hay jugadores Que no Que no Podemos saber Quienes son Jugadores que no Por ejemplo Raúl Loaiz Salieron la oportunidad Hoy A Raúl Loaiz Salieron la oportunidad Hoy Estaba marginado Estaba por allá apartado Le dijeron Juegue Y no aprovechan el momento No lo aprovechan Entonces Por ahí no le dicen al técnico Bueno profe Vea que estoy yo No Hoy lo comí Si Tuvo por ahí unos destellos Algunas acciones Algunas posibilidades Pero no Pero me parece que No fue tan influyente Como lo fue Por ejemplo Gustavo Torres Que anota uno de los goles Y tan influyente Un hombre como Aldo Leao Ramírez Volante Que acompaña Y ojo Partido Que no Donde actúa Es partido Donde hace Aparece en la red contraria Entonces son temas Para tener en cuenta Sobre el formaje De la nómina Del equipo Para ir teniendo Solidificando El trabajo Que estamos dando Hasta el momento Por fortuna El equipo es líder Que conste Raúl Loaiza Raúl Loaiza Y ojo El técnico No es Castelani Osorio Es Raúl Loaiza No porque usted me iba a mencionar A uno Le mencionó uno Le mencionó uno Ya iremos mencionando Más nombres ¿Cuántas veces ha jugado Loaiza hombre Para quitarle Para sacarlo de nacional Le comento algo de Medellín Que me parece Que hay Hay temas Hay temas Del técnico Rescalvo Para tocar Y que Falta La que le hace Al equipo Un volante creativo Un volante de ideas Un volante de pausa Un volante de manejo Porque este equipo Este equipo Tiene A un Ricaurte Que juega más De volante De primera línea Muy atrás Y esto no da Como la posibilidad De que el equipo Tenga la opción De tener la pelota Mire que ayer Se vuelve Y se comprueba Ayer vuelve Y se comprueba Que un hombre Por banda Como Mauricio Gómez Que ingresó Pero una jugada Por izquierda Abre el set Y viene el gol De Germán Ezequiel Cano Cuando el equipo Estaba nublado En lo ofensivo Nublado Portolima Estaba haciendo Un trabajo importante Sobre esa elaboración Independiente de Medellín Entonces Me parece que por ahí El tema de bandas Vuelvo y repito Lo que dije en una oportunidad Creo que es hora De que Medellín juegue Con Rodin Y con Mauricio Gómez Deje un solo atacante Porque por ahí Puede ser la fórmula Para que el equipo Sea agresivo En el ataque Que es el mejor jugador Hoy por hoy Bueno Que contrataciones A la Eche Ricaurte Esperamos que Mejor dicho Maradona Es nada De la Eche A la Eche Déjalo en este programa Ricaurte Ricaurte Yo del técnico Anoche lo hubiera dejado Siga pateando Siga pateando Porque Iba a cerrar el partido Con un tiro libre Y cobra un horroroso Tiro libre A Ricaurte Cuando todo el mundo Estaba a la expectativa Porque es un crack Que es un buen Cobrador de tiro libre Para tirar centros De dos pesos Y pegarle al arco Ricaurte hermano Lo de anoche Dejó a todo el mundo Con la piedra buena Como iba a cerrar el partido Y era la posibilidad De haber ganado el partido No Cobró un tiro De dos pesos Gitano A ver Cuál es tu visión De los dos juegos Buenas noches Mi querido Rafa Buenas noches Amigos televidentes Yo particularmente Señoras y señores Me disculpan Los compañeros Me siento un poco En sus conceptos Particulares En la apreciación Pueden regalar El partido final Perú de fuego Ahora Ahora El mismo comentario Para Envigado Vamos a Envigado Muy similar Y tú lo dijiste Muy similar O hay que negarle A Envigado Lo que hizo Futbolísticamente hoy Señor Yo lo vi Un partido Aguerrido De lado De lado y lado Que Envigado Que se ha podido Cometer Por parte Del árbitro Por la negación De una falta Que tenía Que antecedía El gol Que fue muy bonito Porque yo vi Yo vi Perfectamente Cuando El atacante Separe Los hombros Que fue falta Que no lo tiró Al suelo Yo lo vi Yo lo vi Así Se le montó En los hombros Y lo tiró Al peso Antes de que El otro Enganchara Y metiera Un golazo Entonces Vamos a negarle También Calidad de futbolística El Envigado No señores Yo creo que El Envigado También hizo méritos Y el empate También fue justo Mis queridos amigos En el estadio Del municipio De Envigado Así que las cosas Yo creo que Mirándolas Con una óptica Franca Tenemos tres equipos Buenos Que los tenemos Aquí ahora Programados Para la lucha Entre los ocho De Colombia Que es lo que cuenta En lo subsiguiente Y que están haciendo Las cosas bien Por eso hablé De ensamble futbolístico Están jugando sabroso Y que pena Con los que no les guste Pero es mi criterio Gócense El super debate Bueno muy bien Hernando Enrique Vamos a hacer la pausa Y yo creo que El marcador moral De este partido Entonces Es 2-2 Porque fue falta Sobre Enrique Pero hubo un penal A favor del Envigado La pausa Y ya regresamos Con ustedes Permiso ¿Y quién dijo Que el penal Lo iban a meter? Ya vuelve El super debate Por Teleantioquia TV en grande Soy gas natural Soy la receta Que le aprendiste A la abuela Y también el sabor Que los une A todos En la mesa Soy la recompensa Después de un largo Día de trabajo El cómplice Que te lleva Más lejos Y una ayuda Para cuidar El planeta Soy el gas natural De EPM Y tú me transformas En grandes momentos EPM Por ti Estamos ahí La Lotería de Medellín Es el ente encargado De controlar La legalidad De las apuestas Permanentes Antes de apostar Ten en cuenta No realices tus apuestas En talonarios manuales Cómprale a los vendedores Identificados Y en los puntos De venta autorizados Apuesta legal Por la salud Para ti Que con solo Ver los fichajes Ya sabes Quien va a ser El campeón Que sacar al lateral Y meter otro delantero Era la clave del partido Para ti Que crees Que te las sabes Todas Ingresa A Wplay.com Wplay.com Autoriza con juegos Con el IDEA Antioquia Piensa en grande El IDEA Participa de Hidrutuango Megaproyecto Que significa Un mejor futuro Para Antioquia Y Colombia Un proyecto de EPM La Sociedad Hidroeléctrica Hidrutuango IDEA Impulsa el progreso Y gobernación De Antioquia Antioquia Piensa en grande Soy digital Soy digital Impresión digital En gran formato Corte en láser Avisos en acrílico Decoración de locales comerciales Sublimación Decoración vehicular Soy digital Cuatro cuarenta y cuatro Setenta Setenta y uno Evolucionamos Tus ideas ¿Quieres ser futbolista profesional? Llega a Cali La más grande veeduría De jugadores De fútbol Del continente Draft Colombia Cuarta versión Del veinticuatro Al veintiocho De marzo Cazatalentos De diversos equipos Analizarán jugadores Entre catorce Y veinte años Para reforzar Sus categorías Inscripciones En www.draftcolombia.com Soy la antioqueñita Vengo de donde Al que no tiene Le guardan Donde creemos Que es mejor dar Que recibir Donde ser amplio Es parte de nuestra cultura La antioqueñita El nuevo sorteo Inspirado en la generosidad De nuestra tierra Que te da más oportunidades Para ganar Encuéntralo de lunes a domingo En cualquier punto gana Gana cerca de ti Apuesta legal Por la salud De los antioqueños La lotería de Medellín Excelente Encargado de controlar La legalidad De las apuestas Permanentes en Antioquia Antes de apostar Ten en cuenta estos tips No realices tus apuestas En talonarios manuales Recuerda que la venta Solo puede ser electrónica Cómprale a los vendedores Identificados Y en los puntos de venta Autorizados por la lotería De Medellín Valida que haya quedado El número y valor Que solicitaste En el formulario de apuestas Si te enteras De alguna irregularidad Repórtala a la lotería De Medellín Con tu apuesta legal Seguiremos aportando A la salud del departamento Hotel Quimbaya En San Jerónimo A solo una hora De Medellín Un lugar ideal Para el descanso Los eventos Y el entretenimiento Hotel Quimbaya Donde lo más importante Es usted En esta semana mayor La alcaldía de Envigado Te invita a visitar La ciudad señorial Para vivir con fe Una de las expresiones Culturales Más representativas Del municipio Agéndate y participa En las celebraciones Religiosas Que se realizarán En la iglesia Santa Gertrudis La Magna Durante la semana santa Declarada por el Congreso De la República Patrimonio Cultural Inmaterial De la Nación Consulta toda la programación En www.envigado.gov.co Vivir mejor Un compromiso Con Envigado Sigue viendo El Superdebate Por Teleantioquia TV en Grande Estamos presentando El Superdebate El programa diferente a todos Lunes a viernes De 12 del día 3 de la tarde En la emisora Claridad En los 10.20 AM Y no se puede perder La transmisión Del próximo partido nacional Huila Desde la Tanasio Girardot Gracias Joana Ahí estaremos Y la figura del partido De Medellín Anoche Fue Jairo Moreno Al final del juego Le entregamos los premios Y así habló Jairo Con Don Elkin La Boa Figura de la cancha Fusion Tienda Jairo Moreno Jugador de Independiente Medellín Anotó severo golazo El primero Del equipo rojo De Antioquia Fusion Tienda Consigue todo a crédito Sin cuota inicial Hablando de zapatos Y tenis Los mejores del mundo Señor Felicitaciones Figura de la cancha Pero queda como el cinsador Por el empate ¿Cómo me le va? Sí, primero que todo Es darle gracias a Dios Creo que la realidad Es para Dios Sí, gracias Sin sabor Creo que En los últimos minutos Votamos tres puntos Pero bueno Creo que toca Seguir trabajando Seguir fortaleciéndonos Y bueno Eso es Cada día Le entrego estos espectaculares Converse All Star Para que estrenen Semana Santa Usted es de los que Estrenan en Semana Santa En Colombia Estrenamos en Semana Santa ¿Cuánto calza? Diez Diez Si no le da la talla En el centro comercial Unicentro En Fusion Tienda Los puede cambiar ¿Por qué no se pudo ganar? ¿Qué pasó? No creo que No sabemos Al final Queda Se de poquito Concentración Para el todo minuto Y bueno Por ahí no se empata Grabados Artísticos Rafa Golradio Y Televisión Le entrega este bonito Trofeo ¿Dónde lo va a poner En su casa, hombre? En la casita Ahí lo tenemos Algo muy especial Claro, señor Queda preocupado Después del empate Porque igual En tabla de posiciones Tiene muy buena cantidad De puntos Pero lo que pasó Ante Tolima ¿Hay preocupación? ¿O qué? Claro, claro Siempre se queda Un poquito preocupado Porque sabemos Que en casa Siempre hay que ganar Son tres puntos Bueno, por ahí Pronto Como tenía haciendo Hace rato Nos empataron Y bueno Creo que ya tenemos Que ir trabajando Y fortaleciendo Que se viene un equipo También bueno ¿Viene jugando bien? Muchas gracias a Dios Creo que He venido siendo el nivel Lo que esperaba Y bueno Creo que cada día Voy mejorando más Señoras y señores El último regalo Es el beso de la Modelo 3-2-1 El besito Oh, que Semana Santa Quedan pegados Que Dios lo bendiga, señor Hombre, muchas gracias ¿Usted que está mirando El trofeo? No, estoy mirando El trofeo Oh, pues Señoras y señores Jairo Moreno Este es el súper debate Bueno, felicitaciones Jairo Moreno Gran figura Gran trabajo Sacamos las conclusiones Del partido Donde Medellín Empató la final 2-2 Con el Tolima Luciano No pueden repetir eso No lo pueden repetir Y entre otras cosas Hay diferencia Entre el empate Tolima-Medellín Al empate Nacional en Vigado La diferencia está En que Medellín Entregó los últimos minutos Y Nacional Fue empatado Por un error Va a dormir el señor No va a dormir No va a dormir Las conclusiones de Medellín Y sale con lo de Nacional Bueno ¿Por qué Jairo Moreno puede? Hizo gol El día lunes Festivo Frente a Leones Y ahora se manda Un golazo también Frente al equipo Deportes de Tolima ¿Por qué él puede? Y hay jugadores En baja Rodín Quiñones No ha podido Mauricio Gómez Tampoco ha podido Por eso fue al banco Y entró un muchacho Ver Valencia Que en el partido Frente a Leones Lo hizo bien Y en esta oportunidad También Defeccionó Es que hay jugadores Que defeccionan Y mire que el empate De Tolima No fue gol de ellos Fue autogol de Murillo Por si acaso Señor González Entonces Nosotros hicimos Hasta el autogol Imagínate Hablamos ahora De la ausencia De un volante creativo Sí, lo que pasa Es que Jairo Moreno Está cumpliendo Esa función Pero cuando se enchufa Jairo Moreno Lo hace muy bien Como en el partido El partido de ayer Vente a Tolima Pero hay veces Que se nubla Por las situaciones De juego Y por las características Del jugador Entonces Ese volante de pausa Es el que hace falta Con el Medellín Para que combine Con Jairo Moreno Y sea más agresivo La tenencia de pelota En zona del rival Por parte del Medellín Yo persisto En que hubo justeza En el marcador Entre el Medellín Y su contendor Tolima Bueno Al final del juego Los hinchas De corazón Los hinchas Que asistieron A noche A la Atanasio Gerardot Hablaron así Del empate Medellín Dos Tolima Dos Con Donilkin La voz Señoras y señores Vamos a saludar A los hinchas De corazón Del deportivo Independiente Medellín Los mejores Lloviendo Haciendo sol Siempre están Los hinchas Del poderoso De Antioquia Que dice el hincha Del medallo Se empató Al Tel Tolima El super debate En Tele Antioquia El super debate En radio De lunes a viernes De 12 a 3 de la tarde La voz Uy que buena pinta Opinión Que paso El empate No estuvo No estuvo muy mal Seguro hay que mejorar El mediocampo Los defensas Tocaba mejor A ver señor A ver señor Usted que dice Tranquilo 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 Opinión La opinión La opinión Es que yo entre más días Me estoy quedando Me estoy quedando Peor que de Calvo Porque de Calvo Siempre que saca Caicedo Se cae en el equipo Y perdón A ver que dice la gente A ver señora bonita Buenos días Como saca un delantero Para meter a goma No voy Les da pereza jugar Que jueguen Señora Si señores Venga para acá amigo Yo lo saludo a usted Con mucho respeto Que piensa No muy miedoso Si pudiera meter A otro arquero Lo mete Con eso le digo todo Teniendo con que jugar bien Teniendo esa banca Que tenemos hermano A ver joven Venga Opinión Del partido Que se vaya a rescalvo Como saca Un delantero Para meter un defensa Muy malo Muy miedoso Es el primer tiempo Muy malo ¿Usted qué dice? No No estamos muy malos Hermano Si jugamos horrible Es mejor que No definitivamente A ver joven Usted qué dice Rescalpo Que no está jugando En Envigao Está jugando En el poderoso En el grande ¿Usted qué dice señor? Que Murillo Es mejor que vaya a jugar A otra parte Eso ya acabó ¿Usted qué dice? Tenemos que dar El interés técnico Porque si no hay técnico Con otro técnico Es mejor A ver volteo Para acá ¿Usted qué dice señor? Yo creo Que la goba Hernández Ya cumplió el tiempo En el Medellín La goma Hay que sustituirlo Oiga Usted que viene Semana Santa ¿Alguna vez Ha cargado santos? Sí Cargamos los santos Aquí en la iglesia De Lourdes Sí Y una vez Se nos cayó El santo ¿Se les cayó un santo? Sí Salió corriendo ¿Usted qué dice? Es salvo papi Estamos en la casa Mío ¿Usted cómo va a hacer eso? Mío Saca caiseo Pero me está acaso Es que estamos Es en la casa No estamos en la esquina Mío Esto es un equipo grande Aprenda a tener Señoras y señores Miren Estos hinchas Siempre están en el estadio Siempre acompañan a Medallo ¿Dónde están los mejores del mundo? Levante la mano Bueno Ahí están los hinchas De El Medellín Cerramos el capítulo Medellín Pero cerremos desde Nacional Conclusiones De Envigado 2 Nacional 2 Luciano No puede estar Salir el técnico A decir que está tranquilo Que no le va a llamar La atención A los jugadores Etcétera Etcétera No puede hacer eso Hay que llamar la atención Y muy seriamente Y que Nacional Entienda que los partidos Duran Según el reglamento 90 minutos Pero que falta ver Que deciden las bellezas Que pitan en Colombia Bueno pero siendo coherente Si usted le está jalando Las orejas a esta hora Al Mirón Yo le jalo las orejas a usted Usted se dedicó media hora A echarle la culpa al Arad Al árbitro A decir que hubo falta Y no se acuerda Que hubo una mano penal De Aguilar Fue lo primero que dijo Pero como estás Porque te lo recordé Si te lo recordé Como estás en el chat Te lo recordé Como estás en el chat Que te vas a dar cuenta No te lo tuve que recordar Que te vas a dar cuenta La mano penal Y el problema No es la mano penal Y el problema No es el mal Mitraje de Arará La preocupación mía Y el problema No es que el empate Gané Nacional La preocupación mía Es que el técnico Se quede tranquilo Aquí no ha pasado nada Si ha pasado inseriamente Perdimos el partido Hoy En la ciudad de Envigado Es que Nacional No supo cerrar el partido Porque Si yo voy ganando 2-0 Tengo que Hacer lo que hacía Reinaldo Rueda Fútbol control Y con eso Le bajo las revoluciones Al equipo de Envigado Pero si lo hay La pelota de Envigado Envigado juega Más que un gato chiquito Porque tiene muy buenos jugadores Tiene muy buenos jugadores Y mire otra virtud Del equipo de Envigado Y hay que felicitar A Rubén Darío Bedoya No revientan la pelota La salen jugando La salen tocando Porque la mayoría De jugadores Desde los defensores Son de muy buen pie Bueno Si es cierto Que el partido Para un equipo Que está ganando 2-0 Líder Que es protagonista Del torneo Que le empate Un equipo como Envigado Hombre Es para pensar Para pensar Analizarlo Desde muchos puntos de vista Entonces creo que El técnico por ahí Tiene que tomar los correctivos Porque a ver Que fue lo que falló Hoy Y donde estuvieron los errores Para que ese 2-0 No fuera contundente Para conseguir la victoria Frente Envigado Mi concepto Es que se encontró Un equipo bien plantado En el terreno de juego Venir a cuestionar ahora A Monetti A Aguilar A Campuzano A ¿Cómo se llama? A Aldo Leao A Castellani Dios mío Por amor a Dios Se encontró Con un buen contendor Que le planteó Juego Y eso se disfrutó El hincha Que le gusta el fútbol Téngalo por seguro Que se lo vacilaron Así es Bueno Y al final del partido Hoy En el estadio Un parque De Envigado Los hinchas de Nacional Hablaron sobre el empate Nacional 2 Envigado 2 Con Donilkin La voz Señoras y señores Saludemos a los hinchas De corazón En el polideportivo Sur de Envigado 2-2 2-2 Buen juego Entre Atlético Nacional Y el equipo naranja Y saludamos Esa inmensa afición Que tiene Atlético Nacional Y también Hinchas de Envigado Amigo Opinión Buenas noches Tristes Por el empate En el último minuto Envigado ¿Usted qué dice? Muéstrame esa espada ¡Uy! Jimán ¿El partido qué? Bien Estuvo muy bien Lo que pasa es que No se puede despedir En el último segundo ¿Usted cómo se llama? Jacobo ¿Cómo se llama su papá? Carlos ¿Cómo se llama el papá? Carlos Listo Pedro Gracias ¿Usted qué dice el partido? El partido estuvo bien Envigado Un gran equipo Lastimosamente No empataron la reposición Pero Envigado Jugó muy bien también Señor Que Dios lo bendiga Reflexione en Semana Santa Un saludo para Luciano González Que lo quiero mucho Necesita reflexionar en Semana Santa Y hasta más Amiguito ¿El partido qué? Bien ¿Va a saludar a quién? A mamá ¿A quién? A la mamá va a saludar a usted ¿Él es su hijo? No, no Ya lo ha quedado ¿Usted quiere aprovechar ahí? ¿Y el partido qué? No, estamos bien Pero faltó un poquito más Se confiaron ¿Y el niño cómo se llama? Massimiliano ¿Y usted cómo se llama? Fernando ¿Y el partido? No, Nacional Frente a un equipo como Envigado Le faltó más jerarquía Señora Bonita ¿Qué pasó? Nos dormimos, mijo Nos confiamos Sí Y no podemos ser confiados Si empezamos ganando Defendemos eso Y somos unos berracos Y echamos para adelante Que Dios me la bendiga Pero no dormimos Chao, mi amor Esta semana voy a su casa A comer frijolitos Bueno, sigo saludando El hincha de corazón Amigo, ¿qué pasó? No, lastimosamente El equipo se relajó 20 minutos finales Y nos empataron Envigado tiene buena gente arriba Y hay que reconocerlo Buen partido, ¿cierto? Buen partido la boca ¿Disfró? Claro que sí, hermano ¿Va a cargar Santos en Semana Santa? Sí, Dios quiere ¿Las 11.000 vírgenes? No tantos Pero vamos a ver que colaboramos Bueno, señor Que Dios me lo bendiga Sólame a la señora No, estoy muy disgustada ¿Por qué? Porque el Nacional Se confió mucho Que no se confían Ni en los calzones de ellos ¿Cómo? ¿Este es el nieto? Sí, sí, él es mi nieto Regañalo, regañalo No, porque lo voy a regañar Ah, como usted es tan brava ¿Le gustó el partido? Ay, no, 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 no Vamos muy bien Como Saná Ha remontado un 2-0 así, hermano ¿Y esa Acapulca Está de moda o qué? Ah, sí, más o menos Señoras y señores Ahí vienen los verdolagas Vea, qué bonita familia ¿El partido qué? El partido Ha sido muy excelente Pero Aunque no se empataron No da nada Señoras y señores Voy a terminar con ellos Con los hinchas de corazón Del equipo Atlético Nacional ¿Quién te la dio? Vargas Camilo ¿La dio Vargas? Veanlo Papi Bueno Empate únicamente Lástima Era para él Señoras y señores Un aplauso para ustedes Hinchas de corazón De Atlético Nacional Buen partido En el municipio de Migado Bueno, muy bien Felicitaciones De todas maneras A los hinchas Del Atlético Nacional Que fueron a Estaban ganando el partido Y al final Bueno, les empataron Y todo el mundo Coincide en lo mismo Se confió en la ciudad Hacemos esta pausa Y regresamos con ustedes Permiso Alcaldía de Bello Informa que amplió El plazo para pagar El impuesto peredial Hasta el 7 de abril Del 2018 Esta medida Incluye el pago Anticipado del año Con beneficio tributario Del 10% De descuento Y no aplica recargo En la facturación Alcaldía de Bello Ciudad de Progreso Y estamos con Fusión Tienda Donde usted encuentra Las mejores marcas Solo originales Todas las marcas Originales En Fusión Tienda Todo a crédito Y 50 inicial Ahí están Zapatos como estos En Fusión Tienda Mira esta belleza Para ser elegante Distinguido Tiene mucha clase Este Converse Lo último Que ha salido En Converse Para dama Esta belleza Variedad de diseños Para lucir Joven Y versátil Converse Para todas las estrellas Gracias Encuentralos en Fusión Tienda Todo a crédito 10 años De garantía Exhiba únicamente Con lo mejor Me encantan Esa vitrina Una vitrina Si es que merece Su negocio Pídala El 448-2388 Visítenos En el Centro Comercial Metro Hueco Local 107 Vitrina De lujo Y estamos Con la Liga Antioqueña De fútbol Estrena Nueva sede Un moderno edificio Grandes instalaciones Para la atención De sus usuarios Consultorios médicos Con servicios Especializados Servicios de ecografía Centro de rehabilitación física Y amplio auditorio Matricule a su hijo En la escuela de fútbol De la Liga Y estamos Con Supertiendas Olímpica Olímpica Una marca 100% Colombiana Comprometida Con brindarle A tu familia Siempre Precios bajos Siempre Olímpica Acciones de tránsito En el municipio De Bello Y ganes El 90% De descuento En los intereses De Mora Movilícese tranquilo Mayores informes En el 481-3030 Ya vuelve El Superdebate Portel y Antioquia TV en Grande Con Ron Medellín Todo puede ser Ron Medellín Es un placer Brindame 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 Celebrar Con Ron Vamos a pasarla bien El exceso de alcohol Es perjudicial Para la salud Prohíbas el expendio De bebidas embragantes A menores de edad 35 grados de alcohol En esta semana mayor La alcaldía de Envigado Te invita a visitar La ciudad señorial Para vivir con una de las expresiones culturales Más representativas del municipio Agéndate y participa En las celebraciones religiosas Que se realizarán En la iglesia Santa Gertrudis La Magna Durante la semana santa Declarada por el Congreso De la República Patrimonio Cultural Inmaterial De la Nación Consulta toda la programación En www.envigado.gov.co Vivir mejor Un compromiso con Envigado La Lotería de Medellín Es el ente encargado De controlar La legalidad De las apuestas Permanentes Antes de apostar Ten en cuenta No realices tus apuestas En talonarios manuales Cómprale a los vendedores Cientificados Y en los puntos de venta Autorizados Apuesta legal Por la salud Algo pasa esta noche Ese misterioso aroma Algo me arrastra sin saber Es la esencia de un buen ron Ven a ver Es pura magia lo que veo Tú me llevas ya lo creo Celebrar con ron es un placer Con ron la de gin todo puede ser Ron me de gin es un placer Brindame, brindame, brindame Celebrar con ron vamos a pasar a bien El exceso de alcohol es perjudicial para la salud Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad 35 grados de alcohol Nuestra vera necesitaba una vía Porque para nosotros Una carretera vale mucho Entonces Cristian en un imaginario Simple Nos pintó su vereda Y dijo que soñaba una carretera Para que los niños no llegaran enlodados a la escuela Yo viajé a los cuatro años Y yo vi la carretera Yo pensé solamente en eso Trascenderá para la historia De que un niño Cristian pintó un imaginario Y de que un joven alcalde creyó en ese sueño Y hoy es una hermosa realidad Antioquia piensa en grande Para ti que con solo ver los fichajes Ya sabes quien va a ser el campeón Que sacar al lateral Y meter otro delantero a la clave del partido Para ti que crees que te las sabes todas Ingresa a Wplay.com Wplay.com Autoriza Coljuegos Hola, soy Ricky Recargas, tu amigo en gana Para que te recargues de todo Porque con cada recarga acumulas puntos Sonrisas gana Además con la factura Tu recarga segura Y recuerda que en gana te recargas con Ricky Recargas Porque cuando te recargas con Ricky Recargas Te recargas de todo Haz tus recargas móviles en gana Y conoce todos los beneficios que tenemos para ti Gana cerca de ti Con el IDEA Antioquia piensa en grande El IDEA participa de Hidroituango Megaproyecto que significa un mejor futuro para Antioquia y Colombia Un proyecto de EPM La Sociedad Hidroeléctrica Hituango IDEA impunsa el progreso Y gobernación de Antioquia Antioquia piensa en grande El exceso de alcohol es perjudicial para la salud Prohíbas el expendio de bebidas embragantes a menores de edad 35 grados de alcohol Apuesta legal por la salud de los antioqueños La Lotería de Medellín es el ente encargado de controlar la legalidad de las apuestas Amanentes en Antioquia Antes de apostar Ten en cuenta estos tips No realices tus apuestas en talonarios manuales Recuerda que la venta solo puede ser electrónica Cómprale a los vendedores identificados Y en los puntos de venta autorizados por la Lotería de Medellín Valida que haya quedado el número y valor que solicitaste en el formulario de apuestas Si te enteras de alguna irregularidad Repórtala a la Lotería de Medellín Con tu apuesta legal seguiremos aportando a la salud del departamento Sigue viendo el Superdebate Portel y Antioquia TV en grande Estamos en el Superdebate Resultado de la jornada Carlos Armela de Buenas noches Buenas noches Rafael Vilnias Les presentamos el término Hablamos de la asistencia en la fecha número 10 del campeonato colombiano La primera en Medellín Los otros resultados de la fecha número 10 pasó 2 América de 0 Bucaramanga 4 Alianza Petrolera 1 Huila 2 Patriota 0 Envigado 2 Nacional 2 Millonarios 1 Jaguares 1 La tabla quedó así en las primeras 10 posiciones Primero Nacional con 21 Segundo Medellín con 19 Tercero Junior 19 Cuarto Rionegro Águilas 18 Quinto Huila 17 Sexto Patriota 17 Séptimo Cali 16 Octavo Once Calde 16 Noveno para Santa Fe con 12 Y la casilla 10 Equida con 12 Y la próxima fecha del campeonato colombiano Tolima contra Cali Santa Fe contra Medellín Itagüileones Rionegro Águilas Equida Junior Nacional contra Huila Y los otros partidos de la fecha número 11 América en Vigado Patriota Boyacá Chico Once Caldas contra Millonarios Jaguares contra Bucaramanga Y Petroleras en Media Pasto Es todo Rafa Gol Linares Bueno muchas gracias Carlos Alberto Arbelá Se nos acabó el tiempo Rápidamente Lucía un número del 1 Al 223 20 Ricardo Martínez Nos ven la ciudad de Barranquilla Nos ven 3 personas 2 hombres 1 mujer Gustavo Número 39 Margarita Calle En el barrio de Belén De la ciudad de Medellín Nos ven 6 personas 3 hombres 3 mujeres 192 Cristian Morales En el barrio de Robledo De la ciudad de Medellín Nos ven 7 personas 3 hombres 4 mujeres El número 1 Saúl Cerna En el barrio de Los Balsos Nos ven 9 personas 5 hombres 4 mujeres Don Lavó En el chat El 1 al 622 600 600 Cerrado Señoras y señores Gana La respuesta de Pensando en Grande Sara Beltrán Bueno se nos acabó el tiempo Quedamos debiendo los vitrinazos A todos ustedes Muchas gracias Recuerden las palabras del salmista Me acostaré Asimismo Más Más decir